pero además con una línea totalmente pacifista. Si bien esta comunidad de indígenas soxiles está de acuerdo con todas las solicitudes y peticiones que dieron lugar al levantamiento zapatista de 1994, ellos optaron no tomar las armas y luchar a través de su convencimiento a nivel religioso, que es ayuno, oración y actos pacifistas. Llegó aquí a atender esta comunidad en situación de emergencia epidemiológica, con lo que ustedes quizá hayan visto, y si no los invito a meterse a YouTube, hay múltiples documentales sobre la masacre de Acteal, y el trabajo fue una constante emergencia, porque estamos hablando después de una incursión militar, como considerada ya por muchos como un crimen de Estado, donde mueren 45 personas que están precisamente en un acto pacifista, orando, ayunando por la paz regional. Esta comunidad se constituye desde hace 22 años en sociedad civil, debido a precisamente también problemas territoriales de herencia con mujeres, que se, de acuerdo a la costumbre, no heredan, solo los hombres. Y allí se constituyen como sociedad civil, y es así que ya integrados tienen su propia organización, a través de una mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, y también toda una organización dada de manera histórica a través de la diócesis, atendida por diáconos indígenas también. Esta incursión para militares, mientras ellos oraban, y no me voy a detener a hacer una descripción de tan terrible suceso, porque lo pueden leer. El día de hoy les quiero presentar a Catarina Méndez Paciencia, que en esa fecha de 1997 era una jovencita de 20 años, su hermano Agustín, que está a mi izquierda, tenía 17 años, jóvenes que estaban con sus padres orando, y que en el momento de la incursión armada, corren, como todos los demás, saliendo de la ermita, para buscar refugio en las cañadas, en las laderas, y escapar de las balas. Algunos lo lograron, algunos de sus familiares fallecieron, y Catarina se encuentra en este momento, me estoy saltando muchísimos años, y estoy simplificando mucho, es una de las personas que sobrevive a esta balacera, pero es afectada por arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Posterior a este daño físico y psicológico, fui una de las médicas que hizo las primeras valoraciones a los daños físicos, hice su historia clínica, y fue una de las que sirvieron para reclamar, de partir de una abogada maravillosa, Marta Figueroa, las indemnizaciones de parte del gobierno del Estado. Esa indemnización era para viajar a la Ciudad de México, ser atendidos porque los recursos hospitalarios del Estado son pésimos, si ahora son pésimos, en ese tiempo estaban peor, no existen las especialidades que ellos requerían, una de las niñas afectadas tuvo que ser operada en Estados Unidos, se casi quedó ciega, otro niño de la mandíbula, que ya requiere un cambio de placa, etcétera, etcétera. Catarina deja de tener el apoyo como sus demás compañeros sobrevivientes y heridos, porque consideró el gobierno que los ve caminados, que es también, también es doctor, y retiró el pago de sus gastos médicos. Por supuesto, que la atención a la salud no es nada más atender la enfermedad, sabemos muy bien que en los pueblos originarios la concepción de salud es muy diferente a la de la OMS, que ellos tienen su propia sabiduría para entender de una manera integral, no separada del entorno, de la madre naturaleza, de todos los actos que hacemos, de todas nuestras conductas. Y en este tenor de una atención a una salud integral, pues no la tenían, solamente a la biológica, a la física, pero al retirar el apoyo, ¿quién se va a hacer cargo de esas heridas? Y estoy hablando solo de las heridas físicas, no nos va a dar tiempo de hablar toda la complejidad de lo que es la enfermedad. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a hacer que Catarina camine otra vez, dado que su pie quedó prácticamente como el de una muñeca detrás, colgando, y las múltiples heridas en su cuerpo? Pues entonces lo que hicimos después de terminar nuestra participación con un permiso en la UNAM, en ayuda humanitaria, no reconocido por la UNAM, quiero decir, porque esta gente que nos fuimos frente a estos sucesos, pues fuimos gente un poco sospechosa, ¿a qué se fueron? A lo mejor también son guerrilleros, y algo que comentaba yo, que los que trabajamos con ellos, muchas veces también somos discriminados y estigmatizados, ¿no? Pues porque se fue hasta allá, de que se esconde, que está ahí haciendo, que aprendió, será buena influencia ahora que regresó. Sin embargo, eso no importa, uno tiene que asumirte lo que está convencida, y cuando termino mi estancia de ser la médica, de atender el campamento en situación de desplazamiento, por la guerra de baja intensidad, se concentran estas poblaciones en la localidad de Los Narangos, gracias a la generosidad de la familia Vázquez Luna, cuyo padre era quien dirigía la oración en el momento de la incursión paramilitar. Este líder religioso y de gran autoridad moral, es el que marca la pauta, y ahora su familia son de grandes luchadores sociales. Entre ellos, tenemos a la nueva concejala, Guadalupe Vázquez Luna, que muchas de ustedes ya la verían también por internet. Ella es hija de este hombre que dirigía la oración. ¿Qué hacer después de esta estancia? Una médica que no la formaron siquiera, no, ya no en derecho para polos originarios, no le habían hablado ni siquiera que existían polos originarios, cuando estudié medicina. Entonces tuve que ser autodidacta desde 1980, los 80 que vivía allá, y cuando terminó mi estancia con Médicos del Mundo, dije, ¿qué carambas vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta gente que era desprotegida de las indemnizaciones? Soy cofundadora de un grupo llamado Red de Apoyo a la Salud para los Salidos de Acteal, que asumimos con nuestro sueldo el pago de sus tratamientos. Lamentablemente, el proceso de esta sociedad civil tiene en su haber dos divisiones importantes, por lo tanto, tres duelos, el de la masacre y el de dos divisiones de su organización. Catarina y Agustín, que están aquí presentes, continúan con los originales fundadores de la sociedad civil azaleja, y por eso los apoyamos, porque alguien tenía que responsabilizarse y hacerse cargo de su salud. Ellos están viniendo, y por eso están el día de hoy aquí, al Instituto de Rehabilitación, donde Catarina lleva cinco cirugías, donde tiene múltiples cicatrices, y allá les platicará, y donde ahora, después de caminar por varios albergues en Tlalpan, de religiosas y no, mi casa es albergue para que ellos lleguen, coman, duerman, y hagamos sus tratamientos. Ha sido una experiencia de aprendizaje caminar con ellos realmente maravillosa, porque aprendí más que cuando iba yo a clases a la ENA, así que no les quito más tiempo, y quisiera que ellos tomen la palabra. Les va a hablar Catarina Méndez Paciencia. Gracias. 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 Buenos días a todos. A todas. Yo me llamo Agustín Méndez Paciencia. Y voy a traducir un poco lo que digo Catarina. Pues ya así en breve con el tiempo está corriendo. Bueno pues así como dijo la doctora Adriana como ella ya hace años nos está echando la mano de la gente ayer. a la mano de la mano de la mano. Y creo que, por supuesto, yo creo que ahora me lo fué. Nosotros estamos en una jornada de ayuno y oración por la paz del mundo, no solo de acteados, de Chiapas, no, pues a todo. Pues así como dijo Catarina, ella recibió siete impactos de VAL por alto calibre como arma de fuego. Bueno, pues gracias a Dios que vive todavía y desde el 2004 llegamos aquí a la ciudad, o sea aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y años después llegó al hospital de nutrición, pues entonces Catarina, pues hace, bueno, la masacre ya cumplió 20 años, con cuatro meses. Y después de estos cuatro meses, pues ustedes ya, creo que ustedes ya supieron, o algunos y algunos no todavía, pues como, así como dijo Catarina, pues, ¿por qué pasó la masacre? Porque estamos defendiendo nuestra Madre Tierra, como creo que ya es muy parecido con este encuentro, este, lo que está sucediendo ahorita. Pues este, nosotros estamos defendiendo nuestra Madre Tierra, la naturaleza. Bueno, nosotros somos perteneciente de la religión católica, como dijo la doctora, pues, la masacre de Acteal, pues, pues ya hace años, pero no, no estamos, no está olvidado. Pero, pues bueno, vamos a decir, pues, que ha pasado con casi dos, a nivel nacional, a nivel nacional, internacional, siempre llegan, este, observadores. Pues el sábado, en la noche, pues ocurrió otra vez, este, amenazas de muerte, como dijo Catarina, pues, aproximadamente como a las 11, 10, 11, 20 de la noche. pues, es que así como dijo la doctora ya hay dos, o sea ya la organización ya hay dos grupos que se dividieron uno en 2008 fue el primer grupo que dividieron y en 2013 2014 hubo otra división entonces pues este grupo que dividieron en 2014 pues este es que el señor se llama Francisco Vázquez Hernández él la que donó la tierra, o sea el lugar del campamento pues este, como ya, como ellos ya este ya no están de la sociedad civil las abejas de actuar pues están buscando formas de cómo pueden este este denominarlos, ¿no? pues este, como está el campamento y el el señor tomó ese campamento pues este, nosotros hicimos un acuerdo de que tenemos que alambrar todo para que no tan fácil nos puede nos pueden quitar la tierra porque este, este grupo pues quieren quitar la tierra pero no solo su intención ellos, sino fue o sea está este apoyado al 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 tienen sus abogados están capacitados de cómo puede de cómo nos puede este acabarnos entonces el el sábado en la mañana trabajemos al fue todo este alambrado alambrado el campamento y construimos una casa según dicen ellos quieren construir una casa va a ser una tienda de artesanías de textiles pero ya no son no, no ya no es para la organización sino ya son para ellos pero la tierra no es de ellos sino que es del campamento quien está este quien está ahí de la sede es como como este bueno la doctora dice el el las abejas verdaderas bueno si así como dijo Catarina ella recibió 100 100 impactos de pala y voy a seguir marchando hasta donde puedo no tengo miedo tengo que defender mi salud y tengo que defender donde están enterados los 45 mártires este acteado así comentó la Catarina pues nuestra visión entonces a las 11 11 20 de la noche pues fueron este a desalambrar nuevamente llevaron sus cizallas y lo lo arrancaron y lo tiraron pues todo se fue así y después terminaron todo eso entonces subieron a la orilla de la carretera de la carretera y como Catarina estuvo ahí pues defendiendo pues entonces llegaron las personas fueron 5 personas llevaron sus martillos sus marritos a desclavar toda la la casa donde fui construida en el sábado en la mañana pues así fue entonces sacaron tiroteos de 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 alto calibre y pues así todo fue el sábado en en la noche terminaron como a las 12 de la noche de este este hecho y el 22 en la mañana y al domingo pues aventaron piedras aventaron sí piedras porque cada 22 del del mes siempre estamos haciendo conmemoraciones oraciones pues siempre cada mes hay misa entonces pues creo que ellos entonces no nada más para para meterse en miedo pues este no ya no gracias a dios que ya no hubo no hubo este 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 nada grave pero nada más amenazas de muerte pues así este hay un a la orilla de la carretera hay un poste que tenemos el foco del alumbrado público y el en la noche el sábado pues lo dispararon y lo bueno todo hubo así y se quemó el foco pues pues así todo pues como como comentó catarina pues les invitaron a ustedes a que difunden esa esa información no solo información sino es un hecho hecho cruel que pasó casi muy parecido como en 97 nada más ya no hubo muertos no hubo heridos pero si muy parecido ahí están los hombres mujeres de 15 años para adelante pues ahí están uno alambraron y otro construyeron casa y otro están adentro de iglesia haciendo oración nosotros este así así son así es nuestro caminata pues no estamos trabajando de la violencia sino que de paz y armonía queremos construir la paz pero a ellos no 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 es su visión no es así es su visión pero ya bueno lo que yo me lamento mucho es que ya son exzapatistas fueron organizaciones unos son antes son pertenecientes del EZLM y otros son abejas pero así como ya ya les comenté que se 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 alejaron de la organización entonces ahorita ya son partidarios del PRI y del verde entonces pues creo que nada más ese ese yo pero la traducción lo que dijo Catalina pues nada más eso pues a mí también les invito nuevamente a que difunden este ese hecho que fue entonces ya tienen su conocimiento del Fray Bartolomé de las Caves nuestro defensor de los derechos humanos ahí en San Cristóbal y ellos están echando la mano pues para buscar el el la justicia pues solo es mi palabra compañeros y compañeras pues les agradezco mucho la doctora que nos que nos que vino a o sea nos invitó a que veníamos aquí pues aquí aquí ya dimos nuestra palabra y les agradezco mucho a José Carlos Carlos gracias Carlos pues es todo nuestra palabra disculpa muchísimo pues les agradecemos a ustedes la el pues sobre todo la su presentación aquí y la denuncia también para que vean que de estos temas que hablamos no son temas que están pasando en la luna sino que están pasando aquí en el planeta tierra si alguien tiene alguna participación si alguien quiere hablar con ellos y si no pues vamos a agradecerles a ellos con un fuerte aplauso y continuamos con la sesión con el maestro Raimundo Espinosa no sé no sé si hay alguna pregunta comentario comentario nada más breves por favor porque ven que estamos ya casi sobre tiempo efectivamente muchos ya conocíamos los hechos que se dieron ahí por informaciones de los medios generalmente pero también tenemos algunos conocidos que viven en Chiapas y que nos han transmitido esta información solamente quisiera agregar una cuestión y tampoco no se vaya a malinterpretar y por lo que voy a decir yo sí les recomendaría a todos los compañeros si tienen la oportunidad el maestro Carlos Facio escribió un libro que se llama El Estado Fallido donde nos nos relata la estrategia que viene desde fueras y que se está aplicando no solamente en México sino en toda América Latina y no solamente y aquí es la parte que sí quisiera que no se vaya a malinterpretar si bien la semana pasada vimos el mapa de cómo coincidentemente se encuentran los proyectos dentro de las zonas y pueblos de las comunidades indígenas resulta que la guerra no nada más es contra los pueblos indígenas la guerra es contra todo el pueblo y ahí da todos los argumentos había que leerlo está bastante documentado y bien investigado de los planes y proyectos que se elaboran desde el Pentágono y la CIA así de simple entonces esa es una parte y la otra efectivamente creo que un deber de los que estamos por acá aunque no somos indígenas como decimos luego aquí no somos pero tenemos esa posibilidad cuando menos de difundir y hacer de estos hechos de denuncia y solidarizarlos con estos pueblos o estos pequeños grupos que están en resistencia también gracias bueno nada más decirles a los hermanos que sigan resistiendo nosotros somos de la raíz maya venimos de nuestros ancestros y la lucha digamos de nuestras tierras yo soy guatemalteco soy maya y estoy aquí también participando en el seminario entonces no se sientan solos estamos trabajando nosotros en Guatemala gracias también a algunos académicos comprometidos con los pueblos que si la lucha pues es larga ya nosotros ustedes saben como Chiapas lo que pasó en Guatemala hace 30 35 40 años unas terribles matanzas pero yo digo que siguen luchando y siguen difundiendo lo que está pasando en México verdad y pues adelante y nuestra solidaridad con ustedes como hermanos mayas gracias por ahí atrás una última participación a dos y nada más para saber si hay alguna manera de apoyarlos donde podemos hablar con ustedes y aquí estamos también para para seguir apoyando buenas tardes nada más como una aportación de que este tipo de organización es una organización que confronta a la propiedad privada o sea que regresar a la propiedad comunal yo no sé le recomiendo a los licenciados que estén aquí estudiando que vean la tesis doctoral de Romero Vargas y Turbine en donde su tesis fue de calcule cómo rescatar el calcule nuestra propiedad comunal gracias muy bien les cedo la palabra a ustedes pues nada más agradecer yo mandaré por whatsapp la dirección la manera que el que quiera adherirse no necesitan ser médicos porque la salud no solamente es asunto de médicos ya lo entendimos todos y muchas gracias por escucharnos y gracias Carlos por el espacio para los hermanos al contrario muchas gracias entonces pues reiniciamos otra vez más la actividad y una clave para los hermanos le pedimos al maestro Raimundo Espinosa y a la doctora Claudia Mendoza que nos hagan favor de acompañar